¿Qué es el Instituto Público de Bidevieta? Hemos comenzado a realizar diferentes visitas por los diferentes centros públicos como Oriche, como Arriba Rioleta, como el propio Instituto Público de Alza, hoy como decimos Bidevieta y nuestro objetivo es llegar a realizar un diagnóstico donde recojamos las diferentes necesidades como hemos dicho ya de las escuelas públicas de Onostia. Y es por lo que queremos animar a las madres y padres a que matriculen a sus hijas e hijos en las escuelas de barrio para que sean partícipes de esa comunidad educativa para construir barrios y una ciudad viva y de todas y de todos. Y queremos aprovechar este día para hacer un llamamiento al Gobierno Vasco y al Departamento de Educación para que haga una apuesta a favor de las escuelas de barrio, para que priorice la escuela pública, ya que es la garante de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. Estos últimos años, especialmente, la escuela pública ha sido castigada y ha habido un desentendimiento por parte del Departamento de Educación hacia dicha escuela por continuos recortes, privatización, políticas de pasado. Es por lo que hacemos un llamamiento al Gobierno Vasco para que coloque las escuelas de barrio en el centro de la agenda política, para impulsar y promover la inclusión y la cohesión social y para garantizar unos barrios vivos.